de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Apostólica, un espacio creado para disipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Cristo es nuestro justificador y entonces voy a tomar unos minutitos aquí con usted para que juntos podamos aprender algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, voy a ir primero a ponerle aquí a Cristo Jesús como aparece en la Epístola de los Romanos. Hoy, en este estudio de este momento, vamos a estudiar en la Epístola a los Romanos. Y entonces, Cristo Jesús aparece como el que justifica, déjeme que le dé la espalda unos segunditos nada más, como el justificador. Él es el que justifica. Y entonces, aquí trataremos de ayudarnos a tratar de leer algo. Aquí ahorita que pasé, vi esto y me va a llamar la atención para que juntos veamos. Este es un diccionario Bain, es un diccionario expositivo de cada palabra del Nuevo Testamento. No voy a pensar que estoy haciendo promoción para vendérselo, pero lo usamos. Si usted no tiene computadora, usted puede venir y de alguna manera poder ver este diccionario, que es el diccionario Bain. Usted puede comprarlo en algún lugar y ¿sabe qué? ¿Qué tiene este diccionario? Este diccionario tiene todas las palabras que se pueden utilizar aquí para ver cada una de ellas, lo que significa en el griego. Pero yo quiero buscar lo que es justificar, porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús. Y fíjense que, déjeme buscar ahí, aquí, en este libro sobre la justicia. Y aquí está justicia. Entonces, esa palabra justicia se dice diqué, pero aquí está dicayosis, es la palabra justificar. Y aunque hay mucho que leer, solo quiero decirle esto. El significado que tiene es establecimiento de una persona como justa por absolución de culpas. Nosotros tenemos que entender algo, que esto es, el evangelio conlleva cosas legales. El evangelio conlleva cosas que de alguna manera son, dijera yo me voy a atrever a decir esto, como jurídicas. El evangelio dice que nadie se le puede quitar las culpas, a no ser por una absolución. Y eso es justificación. Estoy leyendo aquí algo más. Por ejemplo, en este diccionario Bain, dice que la palabra dicayo, que es justificar, dice, es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez. Siendo el pecador, dice, pronunciado justo al creer en Cristo Jesús. Note que en el cielo están diciendo, a este se le han absuelto todas las culpas. Ya no tienen nada por qué sentirse culpable. Y entonces, yo cuando veo esto, y tal vez le iba a leer algo más, pero creo que con eso es importante que lo dejemos. Porque esta epístola de los romanos conlleva muchas cosas que para mí son importantes. A ver si no sigo manchándome con este marcador. Pero es importante que al analizar a Cristo Jesús, nosotros miremos que es el que justifica. Ahí aparece en la Escritura. Y entonces, Él es el que nos absuelve de toda culpa. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, a ver cómo lo logro desarrollar aquí con usted, porque quiero explicárselo de tal manera que usted pueda ver en el libro de los romanos toda la tarea que hace Cristo Jesús. Que Dios me auxilie para esto. Va a ser difícil trabajar con este, tal vez voy a utilizar el otro. Pero fíjese que quiero, por cuestiones de poderle enseñar mejor, voy a trabajar así de esta manera. Voy a trabajar una gran R. Porque hay, en la epístola de los romanos, vamos a trabajar justicia. Esto es lo que vamos a trabajar, justicia. Y fíjese que entonces aparecen cuatro, cuatro R's que yo quiero trasladarle hoy. Porque la justicia es algo que uno tiene que tener de parte de Dios para ser absuelto de toda culpa. Y entonces, primero, fíjese que aparece que la justicia, hay una requisición. Hay justicia requerida. Hay justicia requerida. De pronto, hay justicia también recibida. Recibida. Sin embargo, no todos la quisieron recibir. Hay entonces, perdónenme aquí que le dé la espalda, hay rechazada. Hay justicia que no la quisieron, rechazada. Y al final, lo que el Señor trae es una justicia revelada. Y es que esto me va a ayudar. Y yo creo que cuando yo pude tratar de visualizar esto en cuatro posiciones, me va a ayudar mucho a mí. Porque nosotros tenemos que ver algo. Y tal vez, un solo programa de media hora, tal vez no nos va a alcanzar. Pero quiero que se dé cuenta cómo la justicia, y tal vez se lo puse así en cuatro R's para que usted lo viera. La Biblia dice que por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, tal vez, voy a hacer algo más. Fíjese que la justicia requerida está, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 4. La justicia recibida está del capítulo 5 al capítulo 8. La justicia rechazada está del capítulo 9 al capítulo 11. Y del 12 al 16, la justicia. Le estoy hablando de la epístola de los romanos. Mire, le decía a uno de los hermanos antes del programa, mientras más leo la Biblia, Dios mío, me doy cuenta que tan poquito que uno sabe, porque solo esta epístola de los romanos nos llevaría años para poderla ver. Pero para que usted y yo entendamos, Recuérdese que cuando hablamos de que el Señor es nuestro justificador es que Cristo Jesús delante del Padre dice Padre. Por ejemplo, yo no sé cómo se llame usted, pero Filomeno, Roberto, Sonia, no sé cómo te llames, hermana. Pero la tarea de Cristo Jesús en Romanos es decir Padre, yo lo absuelvo de toda culpa, porque Él ha creído en mí. Y entonces, eso me recuerda a mí el sacrificio de Cristo, porque yo estoy viendo a Cristo en toda la Escritura. Ya lo vimos en todo el Antiguo Testamento, lo vimos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos. Ahora lo estamos viendo en Romanos. Pero lo que me ha llamado la atención aquí es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese que aquí la Biblia empieza a hablar de en el capítulo 1 al capítulo 4, empieza a hablar en Romanos, empieza a hablar y a contarnos algunas cosas. Por ejemplo, dice ahí que por cuanto todos pecaron, porque dice que, por ejemplo, conociendo al Creador, lo que hicieron fue que se hicieron imagen. Léalo usted en Romanos capítulo 1. Se hicieron imagen de las cosas creadas de animales, de cuadrupeos. Y entonces lo que hicieron fue empezar a adorar a la creación antes que al Creador. Dice que muchos como desafiaron la verdad y se dieron al error, Dios los entregó para que cometieran con avidez toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque la justicia, se le estaban requiriendo justicia. Le estaba diciendo, ustedes no son justos. En el capítulo 5, que es el que tenemos aquí en pantalla, cuando empieza la justicia recibida, vienen, ok, Dios dice, ustedes requieren justicia. Ustedes están llenos de culpa. Pero en el capítulo 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados, absueltos de toda culpa, ¿cómo? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús. Es decir, que la relación entre el hombre y Dios estaba quebrantada. Delante de Dios merecíamos juicio. Y por eso, usted va a seguir viendo cómo Dios le presenta al hombre su justicia, pero muchos, por ejemplo, no la quieren. En el capítulo 11 de Romano, recuerde que está el olivo, y el olivo empieza a ser desgajado. ¿Por qué? Por la incredulidad de Israel. Por eso, le puse allá que al final, también Dios va a revelar su justicia para nosotros. Ahora, yo tengo que volver al punto de este programa de Manuel, Dios con nosotros, que es el programa número 14, porque aquí vamos a entender de alguna manera cómo Dios está ofreciendo algún tipo de justicia. Y el único tipo de justicia que ofrece es que el cielo, si lo pudiéramos poner aquí, ¿verdad? El cielo no tiene relación con el hombre. ¿Por qué? Aquí en la tierra. Porque el hombre aquí en la tierra hay pecado. Hay pecado. Y la única manera de ser absuelto es por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el puente de nuestra relación con Dios. Ahora, por eso usted recordará, usted recordará cómo Dios nos marca este sacrificio. Por ejemplo, cuando el Señor va a la cruz, usted se recuerda que dice Elí, Elí, Lama, Sabactán, y usted recuerda cómo el Señor está ahí, pero al final el Señor está en la cruz. Y al final el Señor dice, consumado es. Dice, ya terminé. Y es que recuérdese que el Señor no tuvo pecado, estuvo aquí en la tierra sin pecado. Sin embargo, la Escritura marca que Él tuvo que morir. La paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿por qué Cristo Jesús tuvo que morir? Yo creo que como Él no había cometido pecado, Él tenía que haberse ido de la tierra sin ver muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué murió Jesús si no tenía pecado? Preguntar a alguien. Porque Él agarró como un pararrayos. El rayo venía a destruir y Él se puso en medio para que todo el juicio que era para usted y para mí, viniera sobre Él. Y cuando Él cumplió y le dijo, Padre, ¿sabes qué? Todas las cargas, todas las cargas de cada uno, dámelas a mí. Todas las cargas yo las voy a querer. Padre, los pecados de cada uno, los pecados de Giovanni, los pecados de Aguilar, los pecados de Henry, los pecados de Germán, los pecámelos a mí, yo los voy a tener. Y entonces, cuando Él lo lleva y al final, entonces empieza a morir. ¿Por qué? Porque tomó sus pecados y los míos. Y entonces la Biblia a mí me habla y me dice, que Él es el que lo lleva. Por eso Él dijo consumado es. Cuando uno lee el consumado, aquí en estos diccionarios, de repente va, no sé si va a aparecer aquí eso, pero cuando uno aparece consumado, esa palabra consumado es una palabra que se dice tetelestai. Vamos a ver si en alguna manera lo encuentro por aquí. Pero es que eso es tan tremendo. Aquí aparece consumar. Es algo que está totalmente ya terminado. Consumar, consumado. Dice acabar una cosa, es llevarla a su plenitud. Se traduce aquí teleyo, teleo. Es consumado es. Y es que esto también, creo que alguna vez lo explicamos, pero lo quiero llevar hoy sí me va a servir más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba ahí, dijo consumado es. Yo terminé la obra. Yo pagué con mi vida, dice Jesús, porque por tus pecados. Por eso, esto que vemos, que usted va a tener en su pantalla, ahora lo va a entender mejor. Porque en Romanos capítulo 5, Cristo aparece como el que justifica. Y dice, por tanto, habiendo sido justificados, es decir, absueltos de culpa, dice por la fe tenemos paz para con Dios. Mire, quiere decir, ¿y ahora qué? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo estaba ahí, decía él tetelestai. Y cuando él dice consumado es, en el griego es tetelestai. Y eso significa, ya pagué la cuota. Y es que, por ejemplo, en el derecho romano, usted sabe que el imperio romano es el que gobernaba en ese tiempo. En el imperio romano lo que se hablaba era que cuando alguien tenía una pena y tenía que estar preso, tenía una deuda. Por ejemplo, había robado. Tenía una deuda con el que le robó y una deuda con la sociedad. Y cuando le decían, por ejemplo, usted tiene 10 años de cárcel. Entonces, él, al final, imagínese nueve años con 364 días, al día siguiente cumplía 10 años, y le dicen, ¿sabes qué? Tú has pagado ya todo. Entonces, él abre la puerta y le dicen, señor, está libre. Pero cuando él sale y pone un pie en la calle, él no puede ir avergonzado. Él tiene que ir con la frente en alto y decir, sociedad, yo no te debo nada. Ya lo pagué. Eso se llama en el griego y en el derecho romano tetelestai, que es consumado es. Y entonces, esto para mí es muy importante porque ahora volvemos aquí a la carga con algunas cosas que nosotros debemos de visualizar. ¿Por qué? Porque en romanos el Señor aparece que nos absuelve de culpa. Por eso, fíjese qué cosa aquí. Primero, la justicia requerida. La Biblia dice, mira, aunque tú eres judío, también tienes que tenerlo. Dice que realmente la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que el judío realmente no es el que nació nada más allá. Judío es el que Dios, de alguna manera, lo ha llamado para ser su pueblo. Pero ellos les dijeron que había una justicia que se les requería. Y de pronto aparece, mire, al capítulo 8 le dije, ¿verdad? Y entonces, déjeme avanzar hasta el capítulo 8. ¿Por qué? Porque tenemos que ser todo el mensaje de esta oportunidad. ¿Sabe qué es? Que usted se sienta sin culpa. Es que cuando uno vive en el evangelio lleno de culpa, ya no se goza uno el evangelio. Porque usted va a los cultos, pero se siente como culpable. Mire, el sacrificio de Cristo lo ha hecho a usted absuelto de toda culpa. Por eso, conforme avanzamos nosotros en romanos, ahí voy en la segunda parte, porque el romano para mí, para poderse lo enseñar, tiene cuatro R's. Cuatro R's de la justicia que es requerida, recibida, rechazada y revelada. Esto es lo que uno puede entender aquí. Y para hacerse lo más fácil de que usted se le quede, lo puse en cuatro R's. Dios requiere, o sea que, que por sus propios métodos, por sus propios esfuerzos, usted no va a poder sentirse absuelto. Usted siempre se va a sentir como que la debe. Pero cuando Dios otorga esa justicia, que es del capítulo 5 al 8, fíjese que si usted abre su Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, ahí en su casa, hoy no me pusieron aquí cafecito, tal vez en el otro programa, un tecito, pero fíjese que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que yo me estoy esforzando en este programa, en esta oportunidad, ¿sabe qué? Para que usted sepa algo, usted se tiene que sentir sin culpa para que no se sienta condenado. ¿Se recuerda a aquella mujer que pecó? Aquella mujer que había caído en el adulterio y que de pronto la ponen delante del Señor y que la ley decía que había que, que ella tenía que pagar su culpa, ella no tenía justicia, ella estaba totalmente condenada porque había fallado. Y cuando le iban a pedir a Jesús, dice, ¿saben qué? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando el Señor, llega con esa mujer y le dice, ¿sabes qué? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y le dice, mira mujer, ¿quiénes son los que te condenan? Y ya nadie la condenaba. Y le dice, Señor, ya nadie me condena. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Y es que esto para mí es tan importante, ¿saben por qué? Porque el Evangelio a veces es un Evangelio de condenación. Por ejemplo, mira, hoy me manché la mano con el marcador. Entonces, se manchó la mano, quiere decir que los cinco ministerios están manchados. Que uno tiene una sombra significa que la cosa no camina bien. Que uno se golpeó el dedo meñique, que entonces el maestro está malo. Eso es un misticismo que la gente vive, pero totalmente condenada. Y yo creo que la gente tiene que establecer algo que es muy hermoso aquí. porque hay una justicia que ya tenemos, que nos la dieron. Ya nos dijeron que se requiere, pero ya también ya nos la otorgaron. Es la justicia recibida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este programa es para que veamos a Cristo en el Libro de Romanos. Y a él dice ahí, te absuelvo de toda culpa. ¿Cómo sentirse uno en paz con Dios? Confesar sus pecados y creer en Cristo Jesús que él cuando estuvo en la cruz llevó todas sus culpas. Por eso ninguna condenación hay. Pero como estoy gozando de buen tiempo todavía, al hablar en el Libro de Romanos, la justicia que otorga Dios de pronto es rechazada. En el capítulo 9. Ahí hay vasos de honra, hay vasos de deshonra. Ahí se dan tantas cosas que de alguna manera no logran desarrollar lo que uno espera. ¿Por qué le digo esto? Porque se ofrece, por ejemplo, ahí dice que ellos son del olivo natural, pero entonces en el olivo pasan dos cosas. Le ruego que tome toda su atención. Pasan dos cosas. Número uno, hay ramas que pertenecen al olivo. El olivo es Israel. Pero dice que algunas ramas son desgajadas. Desgajadas. ¿Para qué? O primero, ¿por qué? Por su incredulidad. Y entonces alguien que no era del pueblo de Israel, por ejemplo, usted no los mira, pero aquí hay un montón de muchachos ahí atrás viendo, hermano, las cosas. Y entonces, cuando yo veo eso, la rama, fíjese, fíjese qué cosa. Israel era la rama, pero como no creyeron a Cristo Jesús, los desgajaron. Y en su lugar nos injertaron injertaron a usted y a mí. Fíjese qué cosa tan tremenda. Y en su lugar nos injertaron. Quiere decir que por cuanto ellos no recibieron la verdad y nosotros sí la recibimos, entonces a usted nos injertaron en lugar de ellos. Nosotros, y dice la Biblia, mire qué cosa, el olivo, el olivo hermoso, el olivo bien cuidado era Israel. Y nosotros, no se va a molestar conmigo, usted y yo éramos olivo silvestre. La reina Valera Antigua, ¿sabe qué dice? Éramos acebuche. Y entonces, del olivo silvestre que no servía, de la acebuche, dijimos muchos de nosotros, yo sí creo. Y nos arrancan de ahí y nos meten al verdadero olivo. Al verdadero olivo. Nos hicieron un solo pueblo, eso voy a hablar más adelante. Y entonces, ahora, nos injertaron al olivo y entonces somos participantes de la rica sabia que corre ahí. Entonces, note que aquí los judíos rechazaron, hermano, rechazaron. Es más, se mira que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Se habla también de Faraón y se le dice a Faraón, ¿sabes qué? Faraón era como un vaso elegido para ser un vaso de deshonra. Pero, y quiero insistir todavía porque ahora el Señor viene y revela su justicia. tal vez tendría que decir aquí algo que es importante. Al ver que en Romano se presenta a Cristo como el justificador, la justicia entre el cielo y la tierra, el que haya un puente para que uno pueda llegar, el sentirse absuelto de toda culpa, el saber que no hay un dedo que te pueda decir que te va a condenar porque dice ahí justificados, pues, por la fe, absueltos de toda culpa como por la fe en Cristo. Es la única manera de sentirse uno sin condenación. Si tú ya vives en el Evangelio, no te sientas condenado. Si tú ya estás ahí, ¿sabe qué? Hay una tarea que realizan los sacerdotes. El sacerdote, después de que hacía su sacrificio, dice que agarraba las cenizas, las ponía en una bandeja con una pala y se las llevaba a tirarlas. No te estés condenando con tus cenizas. No te, que no permitas que ningún predicador te señale y te haga sentirte condenado. Claro que las manchas todavía de alguna manera se nos acercan, ¿verdad? Pero realmente yo creo que la justicia de Dios es Cristo Jesús. Yo sé que puedo seguir ahorita con Corintios y Primera y Segunda de Corintios, con Gálatas y Efesios, pero ese es un programa que yo quiero tener solo para la pista de los romanos porque el cristiano debe de sentirse que obtiene ya la justicia de Dios como por la fe. Una vez más, le ruego que lea conmigo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Mi tarea es reforzarle hoy. Mire, si usted es una persona cristiana, siéntase sin culpa. Si usted cree en Cristo Jesús, él ya llevó sus culpas. Pastor, si él ya llevó las mías pero volvió a pecar. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro, todo ya lo llevó Cristo Jesús. Por eso, este texto fue el que elegí, aunque se pudo haber elegido Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, yo voy casi que terminando este programa. En el próximo programa le voy a hablar de Cristo Jesús en Primera de Corintios que habla de la resurrección pero si usted visualiza hoy, hemos aprendido algo que todo cristiano se tiene que sentir sin culpa y sin condenación. Eso es muy importante para mí, sin culpa y sin condenación. Dos cosas. ¿Por qué? Porque el ser justificados es que nos absuelven de toda culpa y por eso nadie te puede condenar a ti. Ahora, la única manera de no sentirse limpio y no sentirse condenado es porque usted ha confesado sus pecados. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos proveyó justicia por eso. Venga conmigo. Aparece aquí las cuatro R's que le quise explicar hoy. Las cuatro R's. Las cuatro R's de la justicia. La justicia divina. Ahora, no se mira mucho este, ¿verdad? Pero es la justicia. Entonces, yo creo que usted y yo tenemos que ver que habrá muchas formas de dividir la carta a los romanos. Habrá muchas cosas que decir sobre la epístola a los romanos pero a mí lo que me interesa es señalarle a Cristo porque él es la justicia requerida, recibida, rechazada y revelada. Las cuatro R's vamos a aprender hoy. Las cuatro R's. La justicia de Dios fue requerida del capítulo 1 al cuatro romanos. La justicia de Dios fue recibida porque ninguna condenación es porque están en Cristo y justificados uno por él. Ah, pero la justicia que Dios ofreció la rechazaron los judíos porque eso en el capítulo 9, 10 y 11 aparece sobre todo en el 11. Aquí habla de vasos de honra y de deshonra pero en el 11 nos habla de la del olivo como algunos los desgajan y ¿sabe qué dice la Biblia? Cuidado porque si a las ramas originales las desgajaron a ti también te puede desgajar. Por eso dice no te ensorbervezcas sino teme porque si a las ramas originales que fueron los judíos los desarraigaron a ti también te puede desarraigar dice el Señor. ¿Sabe qué hay que hacer? Injertarnos. Injertarnos. Y aquí tal vez voy a cerrar con algo que me llama la atención porque cuando se habla de ser desgajado por ejemplo aquí está el árbol ¿verdad? Aquí está el olivo y entonces hay unas ramas y a uno lo injertan aquí. Aquí hay un injerto aquí hay un injerto pero ese injerto a nosotros no nos el que nos da la vida y esto es importante el que nos da la vida no son las otras ramas el que nos da la vida es el tronco la raíz y la savia ¿por qué le digo esto? Porque algunos piensan que cuando se habla del olivo es injertarnos a Israel no yo no me estoy injertando a otra rama no 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 me voy a equivocar en esto y ahorita voy a cerrar el programa cuando el injerto es al tronco y para que dependamos de las raíces que tiene aquí el olivo aquí está el olivo a mí no me injertaron si aquí hubiera una rama a mí no me injertaron aquí a una rama a mí me injertaron al tronco ojalá que que me dé a entender por esto ¿por qué? porque aquí es donde colisionan con los mesiánicos porque los mesiánicos dicen que uno se tiene que hacer a ellos no 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 si yo me voy a hacer al olivo sí pero no a la yo no me a mí no me injertaron a una rama a mí me injertaron al tronco para que saboree la raíz que me sostiene y que es Cristo Jesús y toda la sabia que está ahí así que yo quisiera preguntarle a usted para cerrar este programa Dios ofreció justicia a través de Cristo Jesús ¿cómo se obtiene? creyendo en Jesús hay una justicia que es requerida hay una justicia que es recibida cuidado porque algunos la rechazaron pero este programa sirve para revelárselo a usted justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿qué aprendimos en esta oportunidad? que Cristo Jesús aparece en romanos como el que justifica así que gracias por haber estado con nosotros esta media hora de este programa de doctrina apostólica en el próximo programa si Dios nos habilita estaremos hablando en la epístola de los corintios bendiciones y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!